¡Hola, chicos! Mientras Sam está conquistando las montañas del Tibidabo, decidí dibujarlo, pero algo salió mal. Entonces, en lugar de a Sam, tengo a esta gatita. La llamé Kitty. Y ahora Kitty necesita una casa. Entonces es hora de dibujarla. Se me olvidó contarles. Antes de irse, Sam compartió un poco de su velocidad de slime conmigo. ¡Oh! Esto realmente será útil en nuestra manualidad. ¡Miren esto! ¡Pap! ¡Pap! ¡Excelente! ¡Ay! Y casi se me olvidó el espejo. Es lo más importante en un vestidor. ¡Bing! ¡Mucho mejor! Ojalá Sam estuviera aquí. Realmente quiero conocerlo. No te preocupes, Kitty. Cuando regrese, seguro lo vas a encontrar. ¿Soy solo yo o hay algo dibujado aquí que estás escondiendo? ¿Yo? ¿Escondiendo? ¡Nunca! Mejor mira tu hermoso baño. ¡No! ¡Miau! Estoy segura de que escondiste algo. ¡Dime! ¡Dime! Está bien, está bien. Sí, tengo una sorpresa por aquí, pero no veas todavía. La verás más tarde, lo prometo. Kitty, ¿te gustan los colores que elegí? Eres tú quien va a vivir aquí después de todo. ¡Me gusta el pasillo! ¿Pero qué pasa con estas habitaciones? ¿Se van a quedar así? Pero claro que no. Solo mira cómo voy a transformar esta imagen en blanco y negro en una habitación brillante. ¡Echale un vistazo! ¡Tu casa se está volviendo más colorida! ¿Puedes terminar otras habitaciones tan rápido como lo hiciste o te quedaste sin energía? ¡Pan comido! ¡Mira y aprende! ¡Ay! Ahora estoy cansada. Sam no me advirtió que la supervelocidad fuera tan agotadora. ¿Dónde están otras habitaciones? ¿Me estás ocultando algo? Solo quiero que nuestro mini-tour de casas sea una sorpresa para ti también y no solo para los espectadores. ¡Mírenla nada más! ¡Y qué hay aquí! ¡Vamos, su escupe-lupe! ¡Shu! ¡Shu! ¡Estás tan impaciente al igual que nuestro Sammy! ¡Ay, ya lo extraño! ¡Mira tu maravillosa casa! ¡Pero eso no es todo! De esta manera sabremos cuáles son tus necesidades en cada momento. Las voy a poner aquí por ahora. ¡Miau! ¡Es increíble! ¿Qué más hay aquí? ¡Dime ya! ¿Debo cubrirte con la caja y dejarte dentro? ¡Miau! ¡No! ¡No me gustan los espacios cerrados! Kitty, relájate. Fue solo una broma. Pero todavía no puedo revelar mi secreto. Está bien, pero no bromesas, sí. Y podemos convertirnos en buenas amigas. Está bien. Luego puedes esconderte detrás de la puerta y podemos comenzar a jugar. Entonces, ¿vamos? Chicos, los invitamos a la casa de Kitty. Y le damos la bienvenida a nuestros invitados. Hoy echarán un pequeño vistazo a la vida de Kitty. ¡Toc, toc! ¡Bienvenidos, invitados! ¡Ah! ¡Ya están aquí! ¡Hola a todos! ¡Miau! ¡Pasen, por favor! De uno por uno, chicos. Por favor, no se apresuren y quítense los zapatos. Bienvenidos a mi casa. Siempre estoy feliz de tener invitados aquí. Entonces, ¿cuál es la rutina matutina de Kitty? Yo siempre voy al baño primero. ¿Y tú, Kitty? Sí, también tengo un negocio importante, de hecho. Y puedo adivinar lo que es. Te voy a ayudar con eso. Mira, puedes entrar. Nadie te verá ni te va a molestar aquí. Gracias. Entonces, te dejaré por un segundo si no te importa. Kitty está lista para continuar con nuestro mini reality show. Sí, pero todavía no hemos terminado con el baño. Ah, claro. Todavía necesita tomar una ducha o un baño, pero comenzaremos con el cepillado de dientes. Entonces, nuestra gatita necesita una manita de gato. Aquí estoy. Mi auto todavía no me cepilló los dientes, así que por favor, si me disculpa. No te preocupes. Haremos que tus dientes brillen. Miren lo limpios que quedaron. No olviden cepillarse los dientes por la mañana también. Ahora mi aliento es súper fresco. Ay, estoy feliz de que tú lo estés. Ahora es el momento de bañarse. Aunque a los gatos no les guste el agua, me encanta un buen baño. Pero no vas a bañarte con tu ropa puesta, ¿verdad? Vamos a quitártela. ¡Hurra! Agua tibia, me encanta. ¿Quieres tomar un baño también? Ah, me lo voy a saltar por ahora. Pero el patito está encantado de unirse a ti. Pero mi bañera es tan pequeña, ¿no cabemos todos? Ahora, Kitty, contén la respiración o el jabón se te meterá en la boca y los ojos. Kitty, ¿estás lista para proceder? Ay, es muy agradable estar limpia. Estoy de acuerdo, pero nuestro viaje no termina en el baño. Entonces, ¿le damos a nuestra gatita un momento y después continuamos? Espero que hayas tenido suficiente tiempo. ¡Oh, tu pelaje se ve tan esponjoso! Tenemos que arreglarlo. Vamos al vestidor. Ven. Por favor, síganme, aunque no muestro este lugar tan a menudo. Supongo que necesitarás mi ayuda. Déjame cepillarte ahora. ¿Está bien? Y estamos listos para el siguiente paso. Vamos a aplicar un poco de maquillaje. Prepare todo para eso. ¡Miau! ¡Mi parte favorita! ¡Amo el maquillaje! ¡Miau, chicos! ¿Saben cómo lo vamos a hacer? Claro, Kitty. Con tal vigilancia, todo será perfecto. Un poco aquí. Vamos a hacerlo más brillante para que los ojos se vean más expresivos. ¿Estás segura de que lo estás haciendo bien? No quiero un error. Kitty, no te muevas o realmente voy a cometer un error. Y luego tendremos que comenzar de nuevo. Ay, bueno, pero es que quiero ser la gatita más hermosa. Haré lo mejor que pueda, al igual que toda una maquillista. Un movimiento y el maquillaje perfecto para los ojos está listo. Ay, puedo volverme aún más hermosa que los gatos egipcios. ¿Cuál debo elegir? Ya sé. Esta es una elección perfecta. Ay, esto da miedo. Espero que el cepillo no se mete en mi ojo. No lo hará, no te preocupes. Pero no cierres los ojos. Una vez parpadeé accidentalmente y tuve que rehacer todo el maquillaje. Muy bien, esta parte está terminada. Solo nos queda la parte inferior. Vamos a hacerla. Solía pensar que los gatos son hermosos sin ningún maquillaje. Por supuesto. Todos son naturalmente hermosos, pero a veces quieres agregar algunos acentos. Mira qué tan brillantes son tus ojos ahora. Chicos, denle un like a nuestra gatita. ¿Qué hay que hacer para terminar el maquillaje? Agregaré un poco de rubor aquí y allá para que todo se vea simétrico. Muy bien. Quiero ver lo hermosa que soy. Me recuerdas a Sammy. También piensa que es el más guapo. Ahora no hables porque estoy aplicando el lápiz labial. ¡Ups! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¿Qué pasó? ¡Ah! Lo siento. Es el tono incorrecto. Pero no te preocupes. Lo voy a arreglar en un segundo. Creo que este color queda mejor. ¡Uf! Tenía razón sobre el color esta vez. Es una elección perfecta para nuestro maquillaje. Ya terminaste. ¿Puedo ver? ¡Ay, por favor! ¡Miau! ¡Ay, eres como Sam! También es muy impaciente. Quiero agregar algunas estrellas para que tu cara brille. Seré una súper reina, pero necesito un atuendo y un peinado. ¡Ay, déjame descansar un poco! Es difícil ser una maquillista. Vamos a proceder en un segundo. ¡Miau! ¡Date prisa! Vamos a elegir un peinado para mí. Está bien. Estoy totalmente de acuerdo. Ven a este lado y comenzaremos. ¡Pop! ¡Perfecto! ¡Bip! ¡Mmm! ¡No, este no! ¡Ay, no me gusta para nada! ¿Tienes otras opciones? ¡Bip! Creo que este peinado es perfecto. ¿Qué opinas? Míralo con atención. Me gusta, ¡miau! Ahora necesito un atuendo que combine. Estoy de acuerdo. ¿Entonces te quieres probar algo de ropa? ¡Aquí vamos! ¡Miau! Estoy muy lista. Chicos, ¿están con nosotros? Denos like en ese caso. Comenzaremos con la ropa. Vamos a probarte este atuendo. También necesitamos un accesorio para el cabello. ¡Mmm! Eso no se ve nada mal. Agrega más accesorios. El estilo se basa en los detalles. Ah, estoy de acuerdo. Pero no es lo que necesitamos. Vamos a rehacerlo. ¡Oh! Hablabas en serio. No te preocupes, puedo hacerlo. Tengo un gusto perfecto. Serás la gatita más hermosa. ¡Vualá! ¡Impresionante! Tengo que decir que lo hiciste increíble. Gracias. Ahora supongo que Kitty ya tiene hambre. ¿Vamos a la cocina? Aquí vamos. Es hora de cambiar la ubicación. Ahora veamos. ¡Pap! Y nos estamos mudando aquí. Tengo tanta hambre. ¡Ay, pero no hay nada aquí! Muy bien. Entonces vamos a comprar algo de comida. El supermercado está aquí en la casa. ¡Mmm! Muy buen surtido y precios razonables. Vamos a tomar un helado. ¡Mmm! ¡Qué rico! Y esto será bueno para un smoothie. Vamos a ponerlo aquí. ¡Impresionante! ¿Smoothie? ¡Interesante! Entonces tienes que usar la licuadora. Estás en lo correcto. Y eso es justo lo que pensé. Ahora tenemos todo listo. ¡Vamos a verterlo en el vaso! ¡Eso seguro es delicioso! ¡Ya dame de comer! Dame un segundo. Tendrás tanta comida como quieras. ¡Mmm! 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 Bueno, espero que estés llena, porque nos queda una cosa más por hacer. ¡No vayan a ningún lado todavía, chicos! Un día muy ocupado en nuestra casa de gatos casi termina, chicos. Nuestra gatita tiene mucho sueño. Así que vamos al dormitorio. Tenemos una cama cálida y acogedora y... ¡Estoy lista para descansar! ¡Miau! ¡Buenas noches, Kitty! Tienes una casa maravillosa. ¡Miau! ¡Ay, chicos! Estoy feliz de que estuvieran aquí conmigo. Creo que deberíamos dejar que Kitty duerma. Ya está cerrando los ojos ahora. Si les gustó nuestro mini-tour, denos un like y suscríbanse a nuestro canal. ¡Adiós, chicos! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video